El equipo de primera división a su futsal PZ dio a conocer la incorporación de cuatro nuevos refuerzos para este equipo. Estamos hablando de Caled Navarro, Alan Fallas y Jefferson Solís, además de Diego Vargas, que vienen a reforzar el equipo masculino de la máxima categoría del conjunto acá en el Cantón de Pérez Celedón. Recordemos que este equipo se mantiene participando y dando la lucha en la máxima categoría de fútbol sala en el caso de Pérez Celedón. Estos cuatro muchachos vienen para reforzar la próxima temporada, así lo han informado las autoridades que forman parte de este equipo. Cuatro refuerzos más que fueron informados por parte de las autoridades del equipo de fútbol sala.